Aquí nace una leyenda eh. Aquí nace una leyenda. Hola chicos de 3 y medio film. No. ¿No? No es 3 y medio film. Ah hola chicos de Marcos Otavalo. Tampoco. Hola chicos. De Gaby Ruiz. De Gaby Ruiz. No, no sé cómo llamarles. No sé cómo llamarles, me da ganas de llamarles hermosuras, pero no sé, ¿ustedes qué creen? Denle like si les parece o comenten cómo quieren que les llame a ustedes. Porque no le puedo llamar, hola chicos de Gaby Ruiz. No les puedo llamar, hola chicos de Gaby Ruiz, es verdad, no puedo llamarles. Bueno, comenten qué podemos hacer. Este es mi primer video, estoy un poco nerviosita. Para los que no me conocen, mi nombre es Dayana Gabriela Ruiz Valenzuela, más conocida como Gaby Ruiz de 3 y medio y Marcos Otavalo. Vale recalcar. Bueno, este es un proyecto, mi canal personal, es un proyecto que lo tenía hace tiempo atrás, pero no se lo pudo hacer y ahora es el momento. Contaré con el apoyo de Marquito, bravo. Bueno, me va a dar el stand y va a estar detrás de la cámara siempre. Ahí. De mentir. Ya. Bueno. De mentir. Bueno chicos, razones por las que deben suscribirse a este canal. Número 1, porque es mi canal. Número 2, porque es mi canal. No, mentira, ya vamos en serio. ¿Cuál era? Número 1, porque el contenido de aquí va a ser muy variado. Va a haber retos, vlogs, tutoriales, consejitos de belleza, no sé, algo. Yo tengo muchas ideas para ustedes, pero si quieren que haga algún video, comentenlo en la parte de abajo, que de seguro yo lo haré. Bueno, y la segunda razón por la que deben suscribirse a este canal es porque voy a ser muy constante, me voy a dedicar a este mundo del YouTube un poquito más. Voy a hacer más videos, contenidos para ustedes. Y la número 3, es porque es mi proyecto personal y le voy a dedicar mucho, mucho, mucho amor, mucha dedicación y lo voy a hacer con todo el corazón para todos ustedes. Comenzaré a mandar saludos a todas las personas que compartan este video desde mi página Gaby Ruiz. Recuerden, yo sí cumplo. Y a todas las personas que me pidieron saludos en los canales que tengo, les mandaré esto. Los días que subiré son los 10 miércoles, bueno, este video no creo que se suba miércoles porque... Hoy se sube un video a Marcos Otavalo. Oh sí. Sí, subimos un video a Marcos Otavalo y hoy 10 miércoles se les salgo. Pero bueno, la cosa es que tendremos videos todos los miércoles en mi canal. Siganme en mis redes sociales que van a aparecer en la parte de abajo, denle like, suscríbanse. Recuerden, yo soy Gaby Ruiz y les mando un beso y un abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Chao. Sigan. ¿Dónde apagó? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Ya no estoy corto? ¡Dónde pelas puras de todos los romanos! ¡Mira a los romanos! ¡Mira!